San Vicente proviene. Hola, buenas, soy Estefany Dobar, enfermera encargada de biomeología del CESFAM San Vicente y hoy les voy a comunicar cuándo consultar en CESFAM, si en nuestra casa o nuestro vecino o alguien que tuvimos contacto en el trabajo es un caso positivo. Si yo en mi casa tengo un caso positivo de COVID y yo soy miembro de esta familia, lo importante primero es que el paciente COVID, si puede aislarse en una pieza por 14 días, lo haga. Si en la casa no se puede por la estructura del domicilio, obviamente no va a poder realizarlo y va a tener que realizarlo junto a su familia. Por lo tanto, todo el grupo familiar entra a cuarentena por el total de los días que está entrando el caso índice. Por parte de CESFAM estamos realizando todas las llamadas a los contactos positivos y a sus familiares, que son los contactos estrechos. Por lo tanto, si alguien de ustedes es contacto estrecho y vive con el caso índice, necesita la licencia, eso también se tramita junto a Ceremi para poder entregarla por contacto estrecho. Si usted es vecino de un paciente COVID positivo y no ha ido a verlo a la casa, sino que solo lo ha saludado de lejos, usted no es un contacto estrecho porque no vive en la misma casa y no mantiene de un metro de distancia sin mascarilla con el caso índice. Por lo tanto, usted no es contacto y debe permanecer y realizar su vida como lo ha hecho normalmente. Si usted trabaja y se enteró que un compañero o compañera es COVID positivo y usted mantuvo un contacto estrecho, ¿qué quiere decir eso? Que estuvo a menos de un metro sin mascarilla por más de 15 minutos en contacto con la persona, usted se considera caso estrecho, pero si usted no hizo esto y estuvo quizás en un espacio abierto, ventilado, con mascarilla a más de un metro, usted no se considera caso estrecho. Los casos estrechos, si presentan algún síntoma, deberán consultar. Como también les mencioné, a los familiares contactos estrechos del caso índice, se les tramita la licencia también por Cerem, pero si usted tuvo un contacto laboral, tal como se lo mencioné de definición, caso estrecho y si presenta algún síntoma como tos, fiebre más de 37.8, dolor en los músculos, pérdida de olfato, pérdida de gusto, dolor de cabeza, tos, debe consultar en su servicio más cercano, ya sea hospital o CESFAN para evaluación médica. Si usted presenta un síntoma y no sabe si tuvo contacto o nunca ha tenido un contacto, también puede consultar. Los signos de alarma para consultar siempre van a ser estos, los síntomas que acabo de mencionar, porque son síntomas muy semejantes a cualquier otra enfermedad respiratoria, por eso es que se debe consultar para descartar o confirmar según la evaluación del médico. Esperando que esta información les haya sido útil, que estén todos muy bien.